Más bajo del reggaetón Música maestro A ver que sucede A ver que sucede Allá está la moneda Señor Vamos a bailar reggaetón ¿Le gusta reggaetón? Esto es un reggaetón Si te lleno mudo yo Te haré estudiar Sacude papi sacude 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 Pero voy a hacer Conecito conejito 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 Qué bonita Es para lograr el grita que van los chiquitos Papi ya les juro que no siguen el ritmo Son sus ideas Sabes que bailo y eso es fastidia En el medio de las chiquitos En el medio de las chiquitos todos nos dirían Esto lo baila tu padre y tu madre Sacude papi sacude Sacude papi sacude Sacude papi sacude Sacude papi sacude El conejito, el conejito, el conejito Agachadito, agachadito, agachadito Cosadito, cosadito, cosadito Bueno.